El Vago Anduve de vagos desde Morrío Allá en el rancho con todos mis primos No teníamos nada, buscamos camino La vida da vuelta como torneo Saca algo mío y le saca filo Algo que se ofrezca siempre está el tiro No más no le busque que el delgado leilo Tampoco se asuste, no soy enemigo Un poco los que muerden son más los que ladran Hasta con los amigos resulta una rata Y es que ayudando, metiendo la pata Estaban por camino, metiendo los años Tienes que cuidarte, me dijo mi madre Si vives o mueres, solo Dios lo sabe Hay duros caminos pero hay que chingarle Esas palabras me dijo mi padre Hijo en esta vida no puedes moquearte Hay muchas semillas que cargan tu parque Yo estoy cansado, no puedo cuidarte Pero doy la vida por ti a distante El mundo da vuelta y eso ya lo saben Un cigarro verde pa' andar como un ave Con la frente en alto yo ya me despido Anduve debajo de ese corrillo Oh, 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 oh ¡Gracias!